Quiero decirte Más no quiero mentirte Quiero decirte Cuando te miro se detiene el tiempo Más no quiero mentirte A veces siento que me duelo por dentro Baby quiero decirte Sigo pensando en el olor de tu cuerpo No oyes más que ya no queda tiempo Y si tuviera que jurar que si regresas cambiaría Nah, se quedarían en tonterías Ya, sé que jamás regresarías Tú ponte en mi lugar, nada más pa' saber qué harías Cansado de llorar aunque por fuera esté sonriendo De enamorar corazones que terminaré rompiendo Diciendo lo que siempre quisiste tener Terminé por convertirme en lo que nunca quise ser el egoísta Me ganó la parte del artista Y todo se volvió giras enteras pisando pistas Sin decirte Que sin ti no fuera lo que soy Y mentirte Desapareció de ayer a hoy Voy, soy lo que soy Hoy, donde voy, doy No me importa en dónde estoy Si hoy contigo no estoy Con elías y el Giovanni Hoy voy a llevarte serenata Mami Tu corazón va a recordar de qué se trata Quiero decirte Cuando te miro se detiene el tiempo Más no quiero mentirte A veces siento que me duelo por dentro Baby, quiero decirte Sigo pensando en el olor de tu cuerpo No huyas más que ya no queda tiempo No, no Quiero decirte pero luego me arrepiento Solo me marcas cuando quieres jugar Lamento herir cada uno de tus sentimientos Pero si juegas te vas a quemar No me mires a la cara Ni me digas que mañana Oh Todo va a ser igual Que mi música y mi fama Te echarán por la ventana No Ya nada será igual Se vuelve a mi obsesión Mis ganas La que me busca cuando quiere amor Con su seducción Me mata Se vuelve a mi obsesión Mis ganas La que me busca cuando quiere amor Con su seducción Me mata Quiero decirte Por favor A viajar al paraíso del amor Baby Juntos Los dos Que se detiene el tiempo Y el reloj no lo detengo Y yo Solo Me encuentro Y se suman nuestros sueños Aquí en medio del dolor Quiero decirte Mirar al cielo Y saber que yo puedo Cuando quiero mentirte La que me busca cuando quiere amor Quiero decirte Mirar al cielo Y saber que yo puedo Cuando quiero mentirte Tu seducción Me mata Cuando quiero mentirte Oh No 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 No